Ella terminó su relación, no tiene novio, se rebeló, se vistió sexy pa' llamar la atención Con precaución, le llaman tentación Y hoy anda suelta, suelta, con sus amigas bailando revuelta Y hoy anda suelta, suelta, buscando llamar la atención Y hoy anda suelta, suelta, anda loca ese día antes de un día Y anda suelta, suelta, buscando que la lleve pa'l motel Ya no tiene novio, anda suelta a los poques, buscando un triterito que le pague y la toque Y hoy anda suelta, si ella comenta, me mira, me tienta, buscando que esta noche la tienda Y hoy yo sé que se irá conmigo y pasará la noche entera tocándome Y hoy anda suelta, 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 con sus amigas bailando revuelta Y hoy anda suelta, suelta, buscando llamar la atención Y hoy anda suelta, 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 anda loca ese día antes de un día Y hoy anda suelta, suelta, buscando que la lleve pa'l motel La nena vino revela, también anda a solteres, a cojones ya le tiene si su ex se entera Y anda suelta, pero dale, te querísis, si me dejas yo prometo que mató tu bella crisis Una minifal, la corta, tatuaje en el tobillo, con un movimiento sexy que me funda en el bombillo Yo la miro de lejos y veo como fronteja, pero vengo y me le pego y rápido que se mereja Ella quiere que la tienda y si se pone bruta, va a enseñarle que yo soy el master de Kama Sutra Que si se va conmigo, por supuesto, pa' que me hago chute stripper con los tacos puestos Y yo sé que se irá conmigo y pasará la noche entera tocándome Está buscando castigo, quiere que la resuelva, muchas posiciones en las abuelas Y yo sé que se irá conmigo y pasará la noche entera tocándome Está buscando castigo, quiere que la resuelva, muchas posiciones en las abuelas Y anda suelta, suelta Con sus amigas bailando revuelta Y anda suelta, suelta Buscando llamar la atención Y anda suelta, suelta Anda loca ese día ante novia Y anda suelta, suelta Buscando que la lleve pa'l motel Yo Vinci y el menor, Joan Estaba un giste pa' la historia The Hit Machine We United, bro Maestro El Ingeniero Musical Renéx La Evolución Digital In The Zone Records Gorillaz In Ita Bajo Music WR Entertainment Los J Oye Javi Ori Chucky Puerto Polo Nolo Alex The Shot Colors Kill Me The R Rolling Soon Ahora La Evolución Digital El Ingeniero Musical Pa' los que no creían Que yo venía Yo venía Yo venía La Evolución Digital El Ingeniero Musical Gracias por ver el video.